Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una meditación que se llama Dar y Recibir. Bueno, lo que vamos a hacer en esta meditación es Dar y Recibir, así se llama la meditación. Esto viene de una palabra que se llama Tonglen, en tibetano, y que también se traduce como Tomar y Dar. A mí me gusta más Dar y Recibir, ya lo van a ver cuando hagamos la meditación, ¿por qué? Y bueno, es una versión un poquito diferente para que se sientan más cómodos que en la versión tradicional, que puede ser muy intensa, algunos de ustedes que ya la conocen. Entonces, vamos a empezar tomando una postura cómoda, derechitas, en algún sillón, en alguna silla, en algún lugar donde nos podamos reclinar, recostar, acomodar, que nos sientamos bien, que nos sientamos confortables. Entonces, vamos a buscar ese espacio. Vamos a poner nuestra espalda derecha, a tomar una respiración profunda y a soltar. Vamos a soltar, a soltar, a soltar. Vamos a observar cómo entra y sale el aire, todo el recorrido de la respiración por nuestro cuerpo. Simplemente pongan la atención en la respiración. La espalda derecha, los músculos relajados, vamos escaneando todo el cuerpo. Para relajar conscientemente cualquier esfuerzo, cualquier dolor, cualquier tensión que encontremos. Al mismo tiempo, vamos trayendo nuestra mente y conectándola a la respiración, al presente. Soltando el aferramiento a pensamientos pasados y futuros. Podemos contar del 1 al 21, seguimos relajándonos, cultivando presencia mental. Seguimos presentes, conscientes de lo que está sucediendo aquí y ahora en nuestro cuerpo, en nuestra mente, relajándonos. Relajándonos cada vez más, atendiendo al ciclo de la respiración. Soltando el aferramiento al pasado, al futuro. Conscientes de lo que está pasando en el presente, mientras atiendes a la respiración. Prueba a ver si es más fácil hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Puedes dejar de contar y estar presente con la respiración. Al principio, el contar nos ayuda para quietar a la mente un poco. Cuando venimos de una actividad muy estresante, cuando estamos muy activos y nos sentamos a meditar, a veces es difícil quietar a la mente. Por eso le damos un trabajo y le decimos que cuente respiraciones. Pero podemos estar conscientes y presentes, relajándonos con la exhalación. Nos permitimos estar aquí y ahora con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para cultivar relajación, estabilidad, claridad. Simplemente atendiendo a la respiración. Soltando las ideas, los pensamientos y regresando a la respiración. Ahora vamos a usar el poder de la mente de visualizar, de imaginar. Puedes dejar los ojos cerrados o abrirlos un poquito. Y vamos a traer a la mente todo lo que nos gustaría recibir del universo. Todo lo que necesitamos para ser felices. Seguridad económica, talentos, cosas tangibles, intangibles. Todo lo que necesitas para ser feliz. Vamos a visualizar que llegan rayos de luz de todas las direcciones del universo. Se funden en nuestro cuerpo. Y con cada inhalación, visualizamos que estos rayos de luz llegan a nuestro cuerpo trayéndonos todo lo que necesitamos. Y poco a poco nos vamos transformando. Se va transformando nuestra realidad. Con la inhalación, imagina que llega todo lo que necesitas del universo. Y con la exhalación, relájate, sonríe. Imagínate transformándote, recibiendo esas cosas, transformando tu realidad, floreciendo como ser humano. Desarrollando tus talentos, habilidades, encontrando oportunidades, encontrando todo lo que necesitas. Recibiendo salud, seguridad económica, todo el bienestar que deseas para ti. Y ahora incluye en esa visualización a tus seres más cercanos, a tus hijos, a tus padres, y deseales lo mismo. Visualiza que estos rayos de luz también a ellos les traen bienestar y felicidad. Gozo, oportunidades, todo lo mejor que les puedas desear. Seguimos recibiendo del universo todo lo que necesitamos para ser felices. Si deseas dinero, visualiza dinero. Si necesitas un trabajo, si necesitas salud. Todo lo que necesites y necesitas, imagina que te llega, que lo recibes. Y al exhalar, enviamos esta luz de nuestro cuerpo hacia todos los seres que nos rodean. Primero a los seres más queridos, a los más cercanos. Visualizalos alrededor de ti, visualiza que todo lo que recibes se transforma también en rayos de luz que envías a todos los seres que quieres, que aprecias. Si alguien necesita dinero, atención médica, un trabajo, si necesita una casa, lo que tú creas que ellos necesitan, envíaselos. Tanto material como espiritual, intelectual, todos los talentos, las virtudes que ellos quieren desarrollar. Virtudes como la paciencia, la generosidad, la compasión, la sabiduría, que ellos también las puedan cultivar y desarrollar. Imagina que, con cada exhalación, desde todos los poros de nuestro cuerpo, enviamos esta luz a todos nuestros seres cercanos. Los vamos visualizando bien, contentos, sintiendo que están recibiendo todo eso que necesitan. También puedes incluir a los seres que ya hayan partido, que hayan muerto. También envíales este deseo, que tengan felicidad. Visualízate, transformate en un ser que tiene la capacidad de ayudar a otros. Si te distraes por un momento, recuerda respirar, recuerda reconectar con tu cuerpo, con la respiración y volver a visualizar esta luz que sale desde tu corazón hacia todos tus seres queridos. Y ahora vamos a extender esta luz, incluyendo a toda la gente que son extraños o que no conocemos, pero sabemos que están ahí. Y vamos a extender esta luz, incluyendo a toda la gente en nuestro país, en nuestro continente. Y vamos extendiendo hacia todos los seres del planeta, hacia los animales. Enviamos esta luz, desde nuestro corazón hacia todos los seres del planeta. A todos los animales, a todos los seres que están sufriendo ahora con la epidemia del coronavirus. A la gente que está en hospitales, a los médicos. Visualizamos que enviamos esta luz a todos los lugares, que sana a todas las personas, que les da fortaleza, a los médicos, a los enfermos. Que restaura el sistema inmunológico de los viejitos, que disipa el virus, que lo disuelve completamente. Envía esta luz a todos los seres, donde sabes que hay problemas, enfermedades, pobreza, cualquier epidemia, cualquier problema. Envía a todos los seres, esta luz, a lugares específicos, que puedas recordar como Nueva York, Ecuador. Lugares que están en guerra, lugares donde hay pobreza. Y después vuelve a visualizar a todos los seres del planeta. Enviándoles esta luz. Y ahora concéntrate en la inhalación y en ti, en todo lo que tú recibes. Mientras generas el pensamiento, que pueda yo volverme más consciente. Que pueda yo tener fortaleza para ayudar a los demás. Que pueda yo desarrollar todos los talentos, todas las virtudes. Que pueda yo vivir sin dejarme llevar por todas las emociones destructivas, sin deprimirme. Que pueda yo recibir lo que necesito para ser feliz. Que pueda yo transformarme en mejor persona para el beneficio de los demás. Y con cada exhalación, seguimos exhalando esta luz, enviándola a todos los rincones de la tierra. Y ahora vamos a incluir a los seres que nos cuestan más trabajo. A los que nos tratan mal, a los que nos insultan. A los que nos dañan o nos critican. Aquellos que, aunque no los conocemos en persona, sabemos que están haciendo cosas negativas en el mundo. Dañando seres, dañando al planeta. Vamos a incluirlos, pero con un deseo específico. De que se vean libres de estas aflicciones mentales. De estas emociones negativas que los hacen dañar a otros. Puedes generar la aspiración, el deseo, que te veas libre de esa actitud, de ese enojo, de esa acción negativa que daña al planeta. Que te veas libre de esas motivaciones negativas. Que encuentres sabiduría, paciencia, generosidad, paciencia. Para que puedas actuar en beneficio de los demás y usar el poder y la riqueza que tienes para el beneficio de otros. Enviamos esta luz a todos los seres, transformándolos también a estos seres. Transformándolos en seres inteligentes, amorosos y compasivos. Y dando servicio a los demás. Y sentimos que esta luz llega también a todo el planeta. Cuando la enviamos, consideramos al planeta nuestro hogar. Y sentimos que enviamos esta luz a los bosques. Que los árboles se fortalecen. Que crecen más árboles. Que se purifican los ríos, los mares. Que removemos toda la contaminación, todos los daños que hemos hecho al planeta. Sanamos al planeta con esta luz, sanándolo de virus, sanándolo del calentamiento global, de la basura, de la contaminación. Imagínate que con estos rayos de luz que envías desde tu corazón, estás transformando al planeta, fortaleciéndolo. Imagínate que todos los seres se transforman en luz. Que actúan desde la compasión, desde la sabiduría, desde el amor, desde la conciencia. De la interdependencia de todos los seres. Y nuestra interdependencia con el planeta. Imagínate que nos volvemos una sociedad más consciente. Y ahora todo el planeta se convierte en una gran luz. Imagínate que envías esta luz a todos los rincones del universo. A donde quiera que haya vida. Envía esta luz, este deseo de que todos los seres, sin excepción, puedan ser felices. Puedan dejar de sufrir. Y descansa por un momento, sin visualizar más que esta luz. Descansa en una conciencia abierta, conciencia despierta. Descansa en la naturaleza de tu mente. Y vamos a dedicar esta práctica con una aspiración positiva para toda la gente que está en estos momentos experimentando epidemia. O que está trabajando para ayudar a otros, vamos a dedicarla para nuestros seres queridos. Para que sean felices, para que dejen de sufrir. Para todos los seres del planeta. Para que nosotros podamos seguir transformándonos. Para que podamos seguir cultivando todas estas virtudes del corazón. Dando y recibiendo este gran amor, esta gran compasión. Y que podamos compartirla con los demás. Y así cerramos nuestra meditación. Generalmente empezamos con un poquito de relajación, de presencia mental. Después hacemos la práctica principal. Y al final terminamos dedicando la práctica para darle intención, para darle una aspiración consciente. Para que generemos esa intención de seguirnos entrenando conscientemente. De seguir entrenando nuestra mente. Para cultivar actitudes positivas, actitudes virtuosas. Para ser de beneficio. Y para trabajar con nuestras aflicciones mentales. Muchas gracias por unirse a esta meditación. Espero que les haya gustado. Voy a estar dando meditaciones martes y jueves a la misma hora. A las 12 del día. Esta meditación es de dar y recibir. La voy a estar dando los jueves. Y los martes voy a dar una meditación de Vipassana. Aquí también. Entonces los espero aquí. Para que meditemos juntos. Aprovechemos esta cuarentena. Aprovechemos este tiempo que tenemos en casa. Para poder meditar juntos. Para poder compartir. Y bueno. Si alguien tiene alguna pregunta. Con mucho gusto la pueden dejar. En los comentarios. Estamos transmitiendo. En el grupo de Cambiando el Mundo. Cambiar al Mundo desde mi corazón. Estamos transmitiendo. Desde Instagram. En mi cuenta de Instagram. Alma. Punto de John. Y por Zoom. También. Y bueno. Me pueden contactar. En cualquiera de las redes. Si tienen alguna pregunta. O alguna duda. Sobre la meditación. Espero que les haya gustado. Gracias a todos. Un abrazo. Que tengan un lindo día. Que tengan un lindo día.